¡Mamá! 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 Que decís que tan burrante no te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando Gimeo abandoneó que si tenés sentimiento Los tenés adormecidos pues todo lo has conseguido pagando como un chabón Decime si en tu vida pelan truna bajo la luz de la luna O si no bajó un farol no te has sentido puesta Y le has dicho a una bebetta que era más bella que el sol Decime si conoces la armonía La dulce policromía de las tardes de Arrabal Donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal Que decís que un tan burrante no te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando Gimeo abandoneó Que si tenés sentimientos Los tenés adormecidos pues todo lo has conseguido Agregando como un chabón Ahí está, esto estuvo buenísimo. Esto estuvo linda. Se siente cuando baja el duende, está buena eso.